Bienvenidos a mi canal. Esta soy yo, Débora Garduño, y todas estas también soy yo. Y soy una firme creyente de que es posible ser feliz. Ok, tal vez no siempre, pero sí que es posible. Soy madre y esposa, y aunque siempre he sido espiritual, hasta 2005 empecé a profundizar y estudiar sobre ello. Más tarde me dediqué de lleno a ayudar a la gente a sentirse bien y a vivir de la mejor manera posible, dando cursos, talleres y sesiones personales. Aquí encontrarás algo de lo que yo hago y que creo que podría hacerte útil. Ojalá te guste y te quedes, porque yo creo que es posible ser feliz. Gracias. 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 Gracias.